Nos vamos ahora hasta San Isidro. Este fin de semana celebra una nueva edición de su caña y tapa. Vean. Coincidiendo con la concentración de caravanas del Levante entre el 1 y 3 de abril, la localidad celebrará una nueva edición de su tapa y caña que contará con la participación de cinco bares que ofrecerán sus mejores productos a un precio de dos euros y medio. Como son el bar Susi, la tetería, bar Recreo, cervecería y el bar Pilar. Y va a costar también la ruta de tapa, pues se votará, habrá votaciones y habrá sorteo de unas cenas y comidas en los cinco bares mencionados. Con este evento San Isidro pone en valor su sector hostelero, castigado en los últimos meses. Todo el que quiera podrá tomar su tapa y caña tanto sábado como domingo al mediodía. Naturalmente es un aliciente. Después de los dos años que se han tirado sin poder hacer lo que les gusta, que es trabajar, como a todo el mundo, es una suerte el poder contar con esta tapa y caña porque también mueve un poquito al pueblo y naturalmente con esto también hacemos un llamamiento a gente de la Vega, gente de Albatera que también tuvo su ruta la semana pasada, que se sume también a la ruta tapada de San Isidro. Hasta la fecha hay confirmados 24 caravanistas que se reunirán en la Plaza del Mercado, donde pondrán a disposición de los más curiosos sus caravanas, que podrán ser visitadas. Todos ellos podrán disfrutar, al igual que el resto de vecinos y vecinas de San Isidro y la Vega Baja, de este concurso de tapa y caña.